Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad nos encontramos con Juliana Peña, aprovechando que Fútbol Connect vino a hacer una visita al Club Oriente Petrolero Femenino. Juliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a la entrevista. Buenas tardes. Juliana, comentanos, en esta tarde Fútbol Connect visitó a Oriente Petrolero para mostrarle y comentarles la aplicación de Fútbol Connect, donde pueden descargarla, usarla y también subir sus mejores fotos y videos para hacer vista. Sí, hoy día estuve visitando Fútbol Connect a Oriente Petrolero y pues les recomiendo descargarse la aplicación para que así vean su talento y para que así suban sus fotos y para que todas las personas lo vean, ¿no? Juliana, a Fútbol Connect pueden subir fotos, pueden subir videos. Lo importante de esto es que no solamente es a nivel nacional, sino pueden hacerse ver con los técnicos a nivel internacional también. Pueden ver tu video y bueno, también pueden contactarte a través de nuestra opción que tenemos como mensaje para contactarte con vos y bueno, poder quizás tener la oportunidad de salir a jugar a un equipo en el exterior. Importante también eso. Sí, es muy importante eso, sí, para que te puedan contratar, ¿no? Si sos buena jugadora, yo creo que te van a contratar. Yo ya me descargué la aplicación y yo voy a tratar de subir mis videos, mis fotos, para que así vean mi talento, ¿no? Juliana, muchas gracias por la entrevista. Nosotros te queremos regalar esto de parte de Fútbol Connect, una manilla para que nos tengas presentes siempre y aprovechando las cámaras, aprovechar y mandar saludos a tus familiares y amigos también. Bueno, pues le mando un saludo a mi familia, a la familia Peña, que casi todo el mundo ya me conoce, y pues a mis amigos también. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Suerte y éxito. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!